esto es para que entiendan ustedes, miren para acá están para reprimir al pueblo y reza que no se caiga esa dictadura pronto porque la vas a pagar bueno voy a empezar con Cuba para ya me hablar una cosita de Cuba porque hay un videito en las redes sociales que me ha llamado mucho y me he reído cantidad yo sé que ustedes lo han visto sobre las avispas negras la preparación que tienen los ejercitados los fortalecidos los preparados y la disposición que tienen contra cualquier ataque del imperio contra ahí lo dice uno de los avispas esos que pasan más hambre que un piojo en una peluca estamos preparados para cualquier ataque del imperio mira yo quiero mandarle un mensaje a todas esas personas vestidas de negro avispas negras que el imperio no los va a atacar a ustedes mira lo que te voy a decir a ti si el imperio ataca a ustedes con 10 marines de los Estados Unidos a ustedes le meten a cada uno una vara por las nalgas a cualquiera de ustedes escuchen esto Estados Unidos tiene aviones para tapar a Cuba entera y no mover un dedo acabar con todo de una sola Estados Unidos tiene hombres mucho mejor preparados que mucha gente no sabe ni que existen de esos que tú mandas a dos para Cuba y no queda ni Canel ni Raúl ni la madre que los parió Estados Unidos no los va a atacar porque Estados Unidos no le importa a Cuba le estamos muy agradecidos a la política de varios presidentes incluyendo a Trump ahora contra las dictaduras que hay en Cuba que ha puesto política para facilitar un cambio en Cuba para que la dictadura diga ya no puedo más y le caigamos arriba pero si Estados Unidos quiere atacar a Cuba no queda nada si Estados Unidos quiere atacar a Venezuela no queda ni Dios vivo ahí porque el problema de Cuba es de nosotros los cubanos ningún momento vamos a atacar a Cuba ni nada por el estilo aquí la solución más certera que hay es que el pueblo se levante y diga hasta aquí llegó la dictadura y el día que el pueblo se levante ningún aura de esos vestidos de negro de avispas negras se va a tirar contra 15 mil personas no lo van a poder hacer porque esos mismos que tú ves en ese video esos mismos sus familias que la mayoría son de provincia para abajo para allá la mayoría vienen de allá para acá todas esas personas en su casa no tienen nada esas personas no tienen ni buena alimentación ahí esas tropas especiales están para reprimir al pueblo para reprimir a los opositores como fueron por Michael los orvos cubanos que no te mienta a nadie que el imperio el imperio bueno bueno vamos a decir el imperio malo donde hay comida que los otros días el grandma sacó una nota que decía Donald Trump jugando golf y el pueblo muriendo de hambruna dame un chance no se vayan ahora vuelvo esto es para que entiendan ustedes miren para acá aquí hay pollo pollo hay más en el frío pero mira esto es un paquete de pollo mira pollo esto cuesta a ver si dice el precio por aquí miren que me voy a encabronar ahora mismo por ahí decía el precio esto cuesta como 15 dólares algo por ahí pollo esto que está aquí que es una mira otro pollo más que lo que cogí rápido en el frío mira pollo no sé qué pinga hambruna de aquí en Estados Unidos mira pollo esto que está aquí que ya lo que queda son huesos mira no esto hay que enseñarlo caballero mira porque todo esto de aquí era una bola de carne esto es la comida de la perra mía que todo esto es una bola de carne mira que los pedacitos están cortados para cocinarse a la perra mira mira esto era una masa de carne un pegotón de carne así que yo solo cocino a la perra esto comparte eso a su familiar si porque yo le pongo pruebas aquí de donde el grandma ese periódico chivatiente descarado sacó que las personas en Estados Unidos están pasando hambre si aquí los mercados tú vas y no cabe la comida Trump puede jugar golf no puede puede hacer una orgía si le da la gana porque es un ser humano y necesita su tiempo está jugando golf es multimillonario pero nosotros aquí también si queremos no podemos hacerlo como milanés ¿me entienden? a ver si entienden voy a coger una cámara y me la voy a llevar para el frío ahora mismo está así de carne así y lo más bonito que todo el mundo puede comprarla no es que el sueldo no me da para comprar mi carne no es que no es esto no no usted todas las personas cobran semanales aquí 500, 600, 700 hasta 2000 dólares a la semana depende del trabajo que tú tengas y depende de lo que tú seas en la vida y usted va para el Walmart para el Publi para la Tubli para el cojón divino y hay comida para echarle a los puercos ¿de dónde coño ustedes sacan que aquí hay hambruna? ¿me pueden explicar partida de comidas comunistas? que eso es lo que son porque estoy seguro que el que puso esa nota en el grama está pasando una perra hambre lo que está pasando que ninguno de esos periodistas tiene nada en la casa para comer y siguen de baboso están a tiempo mira ahora según dice Canel lo van a votar lo van a sacar Canel no se nos va a olvidar nada y cojo el que pongan ahí puesto a dedo o puesta a dedo también le vamos a ir para arriba y no se nos va a olvidar porque ahora mismo tú Canel soy yegua comunista tú vas a pasar a la historia como el títere de una dictadura y reza que no se caiga esa dictadura pronto porque la vas a pagar por todas las cosas que dijiste por todas las cosas que hiciste representar una dictadura asesina la vas a pagar y el que caiga ahí también y esto se lo digo también a todos los policías que están en Cuba a las personas que quieren ser policías no caigan en eso la policía de Cuba la fuerza especial de todo está para reprimir al pueblo porque aquí las calles son para los revolucionarios pero necesitan los dólares de los gusanos partida de Cuba hallar que se los mande hallar que la alimente y no estoy hablando de ayudar a tu mamá en un momento o hablar con ella estoy hablando de los que hacen negocio en Cuba de los que mandan dinero de los que van a Cuba a meterse 20 mil dólares que al final usted llega allí y no tiene vacaciones porque a mí no hay quien me diga no hay un cubano que pase unas buenas vacaciones en Cuba usted llega a Cuba y es el problema que no hay nada con dinero te vas para un hotel con tu familia y de momento amaneces en una cama de un hotel con un ratón al lado despertado te diciéndote ¿qué te voy a hacer? café galletitas ¿qué te voy a hacer yo a ti? de ahí la familia que jode más que el diablo que aquí la Junturi tú ripa aquí tú ripa allá y te metes donde quieras que descanso tú puedes tener así y pasarte toda la vida pensando en el egoísmo de que tú si puedes y ellos no que mandan tenerlo todavía no es mejor que cuando Cuba sea libre tus familiares puedan tener lo mismo que tú que eso es lo que yo quiero para mi Cuba la dictadura dice voy a vender acciones de la deuda y ahí están los bobos te cago en esto ahí están los bobos comprando acciones para que después se las quiten y se las roben a ver si entienden si, si yo grito yo me altero y todas esas cosas pero ustedes saben que lo que estoy diciendo aquí es verdad regálame un like porque con eso es que yo pago la renta me cago en todo lo que se menea